Haber nacido en San Luis es mi mayor fortuna De ser jalapaneco, orgullo tengo yo Mujeres muy hermosas, hombre trabajador Se dice de mi gente, donde quiera que voy De cerros y montañas, rodeado está San Luis Que imponente se vigila mi pueblo desde ahí Donde afanoso el hombre cultiva con amor Maíz, palas, tortillas y también buen frijol En armonía conviven ladino y poco más Descendientes del héroe, el grande cumumán Pueblo de tradiciones, costumbres y folclor Gente que siempre lucha por un pueblo mejor Tus cántaros de barro, famosos por doquier Beber de su agua fresca siempre es un gran placer Y en la cantera el eco se oye al atardecer Del manero que talla la piedra de moler La iglesia colonial, grande y monumental Que ha sido declarada maravilla nacional Su atrio y las ceibas en el parque central Donde nos reunimos los amigos a charalar Sus bosques, flora y fauna Llevo en mi corazón Los ríos caudalosos De Dios gran bendición Con esta me despido Les dejo mi canción Soy de Gilotepeque Lo digo a mucho honor